A partir de este momento arrancamos con la música, vámonos Recio, hoy con el Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vámonos Recio, que suene bonito Y toda la banda hoy Y toda la banda, y toda la banda Diciendo Uno, dos, tres Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Anda el diablo Ya digo el maldito Ya digo el maldito J, ese J Échale, que suene bonito Todos los compañeros Que retome todo el bloque en Nueva York Estrella del éxito Acabamos de llegar Ya nos venimos a recordar Sorpreso, Etero, Príncipe, Emilio Bravo para Sleepy S para Dios El Magi, Cruzito El Verde, El Cristo, Juanito Más Pitos Vámonos para Silver King Barry S, Capulín La Lipsy, Rudy Castillo La Muñeca Perea Para Jennifer Sencilia Luna Hoy con el hermanito J El J, el J, el J Estamos lo que somos Estamos lo que estamos Donde quiera el ramos Controlamos 86 El CIMA El Chico Cholito Chaveteros Los Oso Los Pájaro El Imadraza ¿Qué suena bonito? Laña TV Vamos al Chino Calvez Esta noche Que suene, que suene, que suene ¿Qué suene, que suene, que suene, que suene, que suene? David Coltero Ya llegamos los raperos De la México Representamos por este club Famoso Chavalo Chiquito En frances Hasta Bras de Bayor Todos los reyes De Talito Imperio Todos los trillotas Del éxito Famoso Terco para el famoso Marquitos Bruno Famoso Emilio Bravo, muy bravo Toda la gente de Guerrero Puro Guerrero Todos los guerreros Llegaron los niños Perreón Las Locardi Las Locas Chinamites Pollo Gato Hoy contigo Siempre con el chévere Que chévere Que chévere Que chévere Chinamites Brooklyn Barrio Las Colitas La Tierra de los Padrotes Dónde está Hoy contigo En Higua Internacional Y Sonido California Y todas las Estrellas 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 Chévere Que chévere Estrellas Estrellas Chévere Que chévere El Éxito Organización Representando Hola Perra Vídese Brooklyn Barrio No me repito Sol Rap Emilio Bravo Terco Marquitos S.B. Juanito Príncipe Vicky Dreamer J.G. Sonices Rippy Smokey Sony Bachatas Para Cazuelas Chavo Cachando Vicky Pulguita Para Muñeca Para Inquieta Para Superior Capulín Gary Cole Slim Dice Chuy Luises El Guero Magic para el J Osi DJ Punky Hola Estrellas El Éxito Lo dice El Terco El Terco Chévere Que chévere Andal Diablo Somos como chiqueles Ahí nomás Ahí nos puede Tragar Para el J.F. de J.F. Fleto Esta noche estará El Fleto Amorísimo Brookie Mario Andalé Sigan hablando Sigan hablando Ligaron sus padres Todas las 86 Brookie Mario Tanques y Manchiquis Negro El Tumac El Kevin Shaggy Chucky Mouse Smiley Cholito Este Cafeteros Trucha Los que votaron Pura 8-6 Pura 8-6 Apaguen las luces De ningún pinche Un perro ladre Ya llegó La rada 86 Banda suena Simba Cholito Shaggy Rocky Mouse Los que votaron Lucha Papetero Chico Chicano Yoke Los que votaron 8-6 6-6-6 Así que no Puteo 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 Puteo